Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Yo soy Rush, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Tienen que quedarse hasta el final porque tenemos un sorteo que está demasiado bueno en este vídeo. ¡Hola! Aquí tengo una mega cajota. Les voy a mostrar este chiín. Les voy a mostrar ropitas que pedí para cuando ya no esté embarazada. Así que creo que no todas voy a poder probármela. Las que pueda probármela, obviamente me la probaré. Las que no, les dejaré fotitos por aquí. Y nada, empecemos con este vídeo. Y antes de empezar, esto también me llegó hoy. Es una paleta, es una súper paleta de blush y bronzer. Y está demasiado bella porque es rosada. Así que vamos a destaparla. Es lo único fuera del haul de ropa que voy a destapar el día de hoy. Bueno, no lo único. Tienen que quedarse viendo este vídeo porque ¿dónde está? Aquí lo tengo. Este paquetito será para ustedes. Entonces, al final de este vídeo tenemos un sorteo con todos estos labiales, pero tienen que ver el vídeo completo porque se los dejaré al final. Volviendo al tema de la paletita, es que tengo que mostrársela porque en verdad está demasiado bella. Es esta, es así rosada y es una paleta gigante que tiene muchos blush e iluminadores. En verdad me pareció demasiado bonita y les voy a dejar clips donde los esté probando. Tiene blush de diferentes colores, tiene bronzer y tiene creo que uno, dos, tres iluminadores que están de verdad hermosos. Estoy súper emocionada con ella porque tiene como que todo en uno. Y creo que para viajar, aunque está grande, está como que finita. Lo primero que tengo por aquí es este abriguito que se siente, wow, oh my goodness, se siente demasiado calientito y súper acolchadito. Aunque siento que la manga está corta y está botando demasiada pelusa. Yo no sé si eso se ve en cámara, pero se siente súper acolchadito y también está un poquito roto por aquí. Bueno, sí creo que la cámara se está viendo, pero tiene como que un hoyito aquí. Lamentablemente, oh, o sea, yo me lo voy a poner así, pero me hubiese gustado que fuera de mejor calidad porque se siente bien, se siente bien, abriga bien. Y en verdad como que verlo así de repente también se ve de buena calidad. ¿Por qué tiene que abrir roto? Lo siguiente que tengo por aquí es que es, oh, ya recuerdo. Es como un vestido, pero es un vestido de tela de corduroy creo que se llama. Viene con este bolsillo aquí. Creo que este me lo podré poner en los siguientes días. Creo que mi panza cabe aquí. Es obviamente manga larga y esto lo pedí. O sea, si tú estás en República Dominicana, puedes pedirlo. Es una, no simplemente en República Dominicana, o sea, cualquier país que no haga frío y no esté en otoño, casi invierno. Es una tela que está como que un poquito pesadita, pero soportable como que para una noche fresquecita. Pero si estás en un país donde está haciendo frío o va a ser frío, lo puedes poner. Por ejemplo, yo lo pedí para ponérmelo con unas medias de estas que van hasta las rodillas. Lo único es que no me lo he probado. Oh my goodness, creo que todo vino roto. Y miren mi dedo como sale por ahí. Por el bolsillo que tiene en el medio, miren el hoyo. O sea, estoy viendo si en la cámara se ve. Estoy viendo si en la cámara se ve. Pero miren el hoyo que trajo. O sea, ¿por qué? Yo lo voy a coser, pero se supone que si tú pides algo, no es para que vengas roto. No, no, no. Bueno, esperemos que esto no venga roto porque van dos de dos. Está demasiado suave, demasiado linda, demasiado hermosa. Esto sí, oh my goodness. Es como en pelitos. Esto me gusta demasiado. Me lo voy a probar aquí. A ver cómo queda. Y se ve de esta manera. Se siente súper bien. Esta no tiene ningún tipo de rotos. Y la verdad, la calidad está muy chula. Esta no abriga tanto, así que tómenlo como referencia. Si están en un país donde no hace tanto frío, esta chaqueta va perfecta. Está súper así, estilosa, fashion. Viene en color gris, rosado y negro. Pero también venía, o sea, la tienen en otros colores. Creo que con rojo. Que también se veía muy bonito. Recuerden que yo les voy a dejar todos los links allí debajo. Y también un código de descuento que va a estar vigente hasta enero. Entonces, pásense por allí por la cajita de descripción. Ustedes saben cuando hay una pieza que ustedes están esperando demasiado. Es este abrigo, sudadera, suéter. No sé cómo quieran decirle. Pero tenía demasiado deseo de un suéter así súper oversized. Creo que este... Ah, bueno, este lo pedí en size M. Era el más grande que había. Y por suerte, porque no me imagino un size L de qué tamaño sería. Y me gusta demasiado. También venía con la manga morada. Hice una encuesta en Instagram. Les pedía que me ayudaran a escoger. Y todo el mundo escogió amarillo. Así que, obviamente, yo escogí a amarillo. Y está demasiado bello. Se ve así. Tiene una calidad súper buena. No creo que esto vaya a picar. Así que, por fin, por fin. La suerte está volviendo a mí. Y es que no puede ser Navidad o invierno o frío sin este tipo de estampado. Cuando estaba en la República Dominicana, siempre quería viajar a otro país donde hiciera frío. Para utilizar cosas como esta. Ahora estoy aquí, tengo la oportunidad y me encanta demasiado. Esto es como una chaqueta. Es una chaqueta muy elegante, siento. Muy bonita. También puede ser sport. Es depende de cómo te la pongas. Pero es una chaqueta larga. Miren. Y este estampado es como tan navideño. Yo lo siento de esa manera. Me imagino, no sé, lo pedí. Porque me imagino utilizándolo con un vestido negro o con un pantalón talle alto. Por lo tanto, recuerden que ya no estaré embarazada. Entonces, sí. Tal vez con unas botitas y esta chaquetita por encima para el frío. Me pareció demasiado bonita y me pareció demasiado estilosa. ¿Esa palabra existe? No sé. Esta chaqueta que está aquí me recuerda demasiado a la película de... O sea, se me olvidó. Esta película. Y además, es que he visto a muchísimas personas últimamente utilizando esta chaqueta. O sea, este tipo de estampado. Y yo obviamente lo quería. Esto no es para quitar nada del frío. O sea, lo cual me parece también perfecto. Es una chaqueta muy bonita. O sea, da por aquí. Pero creo que esta es la moda. Además, yo siempre me la remango. Y esta es una tela bien, bien suavecita. Lo cual también me parece súper bien. Valga la redundancia. Porque, no sé. Para países donde no haga frío. Aparte de que uno aquí se llena de abrigos. Y al final como que llega a los lugares. Y necesitas ropa que no dé tanto calor. Está insando en cuando ya no esté embarazada. Es un vestido. Un teacher dress. De los que me encantan. Y esto será una de las cosas que obviamente no me voy a probar. Viene con esto aquí. Para ponerle estos lacitos. Le voy a insertar una foto por aquí de cómo queda. Esto está demasiado bonito. Esto también lo pedí en Chi-In. Y es como un suéter. Tiene estas letras aquí delante. No es el suéter favorito del mundo. Ni la mejor calidad. Pero está pasable. Esa es la palabra. Pasable. Te di este feature. Super grande. O sea, yo no recuerdo haberlo pedido tan grande. Bueno, si estáis en mí. Lo que pasa es que es demasiado grande. Así que tenganlo como referencia. Esto está gigante, gigante. Oh, sí. Yo creo que esto está demasiado gigante. Para el frío quería pedir esto. Y quería saber qué tipo de calidad tenía. Esto es un coat. Y tiene pelitos. Se ve así. Fue en verdad súper barato. Por eso también yo quería probarlo para ver qué tal. Físicamente, o sea, así se ve bonito. No sé si en verdad quité tanto, tanto frío. Pero está muy lindo. Y más por el precio que tenía. Además, mi por dentro está forrado con esta tela. Wow. Estoy demasiado sorprendida. Porque este tipo de abrigos no es tan barato. Y en verdad estaba súper barato. Creo que 30 dólares, 40 dólares. Algo así. Esto usualmente cuesta muchísimo más de ahí. Así que este también está muy recomendado. Y lo tenían en muchísimos colores. Eso fue lo que más me gustó. Está en rojo, en azul, en azul, menta o verde, menta. Negro, marrón. O sea, está en todos los colores. Y bien, 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 bien. Este vestido es para cuando ya yo no esté embarazada. Y... No me ve. Se me olvida cómo es que va. No sé. Este estampado está muy de moda. El Animal Print está súper acabando ahora. Y me pareció como que bonito. Así que esto tampoco me lo voy a probar. Porque con mi panza no voy a entrar ahí adentro. Pero está muy lindo. Y la calidad también está muy bonita. Y me pasa exactamente lo mismo con esto. Es un pantalón talle alto. Que pedí. Que obviamente no voy a entrar ahí por ahora. Pero se ve de esta manera. Wow. La calidad está súper, súper buena. Y es así. Estaba en marrón. Estaba en un colorcito un poquito más claro. Y creo que también estaba en verde. Así que esto está muy recomendado. Está demasiado lindo. En serio. Si quieren algo talle alto. Bonito. Deben de pedir ese pantalón. Porque está muy bello. Y por último. Pero no menos importante. Y recuerden quedarse para ver el sorteo. Está este t-shirt. Es un. Ay Dios. Esperen. Esperen, esperen. Déjenme hacer memoria. Yo pedí esto. Porque. Voy a insertar una foto por aquí. Yo pensaba que esto era como. De los t-shirts dress. Que dan por las rodillas. Y miren. Me salió un t-shirt. Un. Como un suetercito normal. En tamaño normalito. Entonces me siento un poquito estafada. Yo pensaba ver otra como un vestido. Este es un vestido. Entonces. Si. Eso fue todo por el video de hoy. Estoy súper emocionada. Porque es mi último haul de embarazada. Pero también estoy muy nerviosa. Así que. Es una mezcla. De sentimientos. Lo que yo tengo en este momento. Y bueno señores. Gracias por mirar. Recuerden quedarse viendo hasta el final. Para que sepan cómo participar en el sorteo. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y quédense hasta el final. Participar es súper fácil. Solamente tienen que estar suscrito a este canal. Regalarle un like a este video. Seguirme en mi Instagram. Que se lo estaré dejando por aquí. Yo soy Rash. En todos, todos lados. Otra cosa que tienen que hacer. Que es muy importante. Es dejarme un comentario. Allí debajo. Con tu usuario. Ya sea de Instagram. O de Facebook. Y el país de donde eres. Esto es para luego contactarte. Y bueno. Eso es lo único que tienen que hacer. Por si tienen alguna duda. Simplemente abran la cajita de descripción. Que allí estará toda la información súper detallada. Incluso cuando termina este sorteo. Y está de más decir. Obviamente que el sorteo es internacional. Así que espero que se animen a participar. Recuerden que yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y... Bye. 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 ¡Gracias!